del año que yo no voy a ir contigo a decirle cómo hacer su chamba yo sé cómo hacer mi chamba déjame trabajar déjame trabajar nada más estoy diciendo yo le estoy diciendo como hagan las cosas yo nunca le estoy falando a su mesa y yo te estoy falando al respecto Yo a mí no me vas a venir a decir cómo voy a trabajar, ¿sí? Cámate tú, bro. Métalo, güey. Métale esa pedra, ¿sí? Sí, güey. El vato me viene a decir cómo voy a chambear, cabrón. Como si uno fuera y les dijera, oye, trabajen así ustedes, ¿no? Métalo, güey.